Esta es la toma buena, this is the good take El sonido a la calle, morata la loca Cada vez que abro los párpados muere la fantasía Guardo luto, minutos de cortesía, me siento vigía No sé cómo fingir, esa alegría traviesa y puerir Que un día vivía en mí Pero el tiempo y los daños causaron en mis timientos cambios extraños Siento cada año que pasa cientos de fallos que abrazan Y me he vuelto un ermitaño en casa No hay queja a la oveja que se alejó de su rebaño Busca a su propio pastor No le gusta esta senda injusta, cómo no Le asusta el sabor de su fusta y no se acostumbra a su dolor Pero hoy yo asumo un rol en el dojo Evito mentiras que huelen como una cola hervida No mal que los niños te digan qué rollo, jolín, otra vez no Coliflor, repollo, brócoli, qué festín más fresco Quiero repetir, estas son las vainas o sainas Que suelto si me islo del resto y no sé qué decir Pero las enlazo hacia el porvenir Le trazo la ruta a seguir Paso a paso decidime si no es instintivo Cómo te impino el límite si has distinguido el objetivo Querido amigo, si aprovechas la oportunidad Con oscuridad o entradas estrechas no desecharás una posibilidad Este el tren es solo oída, no viene de vuelta Date cuenta, la vida es una apuesta, ¿sabes? Estás haciendo bien, la clave es cuando ves Que estás consiguiendo que se enfaden Y que expresen lo que sienten al revés Mientras marquen maxilares y apreten los dientes con estrés Y cambia el tono de su tez Y suelten un irónico Esta fe tengo un padre Ahora yo también quiero darle Después de oír algo de lo que no puedo oír Porque ya es tarde, está por todas partes Ese ruido ruin no suele fluir Así hacen sufrir al arte Me mosqueo si veo que sumisivas expanden Mensaje feo, iniciativa de TVO y un viaje en balde Sé que hay únicas maneras de expresarse Pero la música suplica que la salven Yeah, burra Sé que hay únicas maneras de expresarse Pero la música suplica que la salven Aquí mirando en mi interior Y rebuscando en la melancolía Aquí charlando con mi otro yo Y regando mi ilusión que está sombría Aquí mirando en mi interior Y rebuscando en la melancolía Aquí charlando con mi otro yo Y regando mi ilusión que está sombría Llámalo masoquismo, llámalo sin vivir Pero nosotros mismos elegimos el camino a seguir Llámalo masoquismo, llámalo sin vivir Pero nosotros mismos elegimos el camino a seguir Yeah Lobo indio Gritos del silencio Yeah Yeah Yo 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 Gracias.